Buenas tardes, aquí ya hoy martes luego del Label Day Estas dándome un bañito aquí en Quick Trip Ahora vamos a salir para Chicago para entregar esta carga Carga especializada para Startup Ahí les muestro la foto Y nada, esta entrega mañana a las 10 de la mañana Me dio mucho trabajo ponerle el tordo, la lona Fue el primer lonado que hago Y no sabía, la puse al revés Entonces al ponerla al revés tuve que voltearla Y no es nada de liviano Bueno, que les cuento este Agarré esta carga que va de Fondulac, Wisconsin a Chicago, Illinois Son unas máquinas para unas exhibiciones de tecnología Son unas máquinas de limpiar y neutralizar partes No sé para qué lo usan, si será para piezas de los hospitales O no sé Yo sé que son piezas de limpieza Son máquinas para limpiar piezas Y neutralizarla La pieza grande es una máquina italiana Lo cual la empresa de aquí de Wisconsin es dealer Y la máquina de enfrente pequeña Es una máquina Que la hacen aquí mismo De vuelta a Chicago Tenemos 11 millas para llegar a donde vamos a entregar A media hora Así de hermoso Mira Tráfico allá, tráfico acá, en todos lados Esto Solo ¡Suscríbete al canal! ahora si, vejame ver son las 11 de la mañana aquí en Chicago McCormick Place me dijeron sigue el Conectoga pues vamos a seguirlo ahí si él no se pierde y nos perdemos los dos normal, normal después de aquí, si Dios quiere cargamos maderita para Minnesota ya saben, hay que moverse cuando está el dinero eso es lo que hay, mi gente aquí es la trabajación miren que belleza el centro de convenciones bueno, yo lo conozco como un centro de convenciones no sé cómo se llame de verdad que nos rafa el step deck en el piso eso siempre es importante 13.9 nosotros 13.6 bueno, aunque no creo que estemos a esa altura pero por lo menos el colega sí está bien pegadito al techo nosotros venimos bien vamos a ver vamos a ver el colega está metiéndose por ahí para adentro será por ahí para donde vamos una puertita bien pequeñita que es allí vamos a ver sí, era por aquí vamos a ver que no le que no le hagamos un tatuaje a la plataforma nueva ah no, está medido, está medido vamos a ver oye, esas son las luces pero ya lo vieron chicken life life y ya tenemos confirmado la carguita para Minnesota de madera vamos a necesitar las lonas de 6 pies son las cuales yo tengo y de ahí seguimos para allá seguir trabajando si Dios permite siempre que nos de salud aquí estamos bueno, y creo que aquí vamos para adentro este cristalito el parabrisa tengo pensado a ver si se lo puedo cambiar mañana miren Chicago mañana no la semana próxima y oficialmente mi trocito viejito está en un centro de convenciones mi trocito viejito y feo pero miren facturando eso es lo importante ya descargamos vamos para afuera a buscar los papeles y para ir a cargar bueno bueno llegamos pues ya estamos en Chicago pero en el monte parece recoger maderita y a ver qué show y y y Aquí estamos en Michigan, venimos a cargar, se imaginan, madera Esta madera da para Nebraska el lunes, para Fremont Nebraska, así que hoy es viernes, vamos a cargar Para seguir saliendo para adelante Bueno, ayer cargamos para Nebraska, lo cargamos en Michigan, se me olvidó totalmente Grabarle cuando me cargaron y eso, y cuando ya estaba listo Pero ya estamos listos, ahora vamos a cambiar el aceite al FLED que ya le toca Se pasó por 820 y tantos de millas, de las 12.000 millas Nada, ahora vamos a buscar el aceite para hacer el cambio de aceite y seguir Y con esto le cierro el video